Presenta Familiares de comunicadores asesinados encuentran caminos para mantener vivo su legado en México el país más violento en el mundo para ejercer el periodismo según la UNESCO Aumentan las afecciones por COVID prolongado y también las dudas de los pacientes sobre su futuro como donantes de órganos Tecnología al servicio de la agricultura Cultivadores reviven sus sueños de productividad gracias a los drones Luces, cámara y un selfie para aficionados que quieren lograr su mejor ángulo fotográfico Bienvenidos a esta nueva emisión del Mundo al Día Les saluda Angélica Herrera Según la UNESCO, México fue el país donde más periodistas fueron asesinados en el 2022 19 de ellos murieron como consecuencia de la persecución que sufren por su labor Sin embargo, en el Estado mexicano de Veracruz una nueva generación de periodistas ha asumido relevar a sus padres asesinados y han encontrado nuevas formas de mantenerse seguros y buscar justicia En Medellín de Bravo, Veracruz, una segunda generación de periodistas se une ante los peligros profesionales que ya le robaron a sus padres en uno de los estados más peligrosos de México Unidos por el dolor y la frustración por la falta de justicia y sintiéndose vulnerables a los ataques formaron una red de apoyo Si hay como en este tipo de situaciones como un sentimiento encontrado de rabia, de impotencia, de no saber qué más puede suceder Sánchez perdió a su padre, José Moisés Sánchez Cerezo, en enero de 2015 cuando asaltantes lo secuestraron y asesinaron La carencia de justicia y acción por parte de las autoridades locales llevó a Sánchez y a otras seis familias a crear una red denominada La Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos Rápidamente, más familias se unieron a la iniciativa Labores de incidencia y también con las autoridades, por ejemplo para cuestiones de reparación del daño, para cuestiones de memoria sobre sus familiares que fueron asesinados en vínculo con la labor informativa La red no sólo reúne a las familias en duelo sino que también proporciona medidas prácticas de seguridad y además de consejos y actualizaciones se comparten a través de aplicaciones de mensajería México es uno de los países más peligrosos para los periodistas con más de una docena asesinados sólo en 2022 Además, cuando se mata a un periodista se configura una cosa que se conoce como doble asesinato que es el asesinato de la persona y el asesinato y el silenciamiento de todas esas historias e investigaciones que se van a dejar de contar Con México en camino de registrar su año más mortífero para los comunicadores la creación de grupos de apoyo da a los periodistas el coraje para seguir informando Cristina Queicedo Smith, Voz de América En medio de la persecución que también sufren los periodistas en Cuba Abraham Jiménez Enoa se ha convertido en una voz que la represión en la isla no ha podido silenciar Aunque proviene de una de las familias que generó la revolución cubana Abraham decidió darle la espalda a esa historia para denunciar la verdad Ahora, como tantas de las voces independientes de Cuba, está en el exilio Jacopo Luzzi tiene el testimonio Los líderes revolucionarios de Cuba ocuparon un lugar preponderante en la vida de Abraham Jiménez Enoa Pero la carrera de periodista obligó a Jiménez Enoa a dejar atrás sus raíces revolucionarias En 2016 fundó la revista independiente El Estornudo Trabajé mucho también con la prostitución Trabajé mucho también con la oposición Con los derechos humanos Ese acoso arreció en 2019 Cuando asumió un nuevo rol Columnista del diario The Washington Post En una ocasión me desnudaron Me sacaron la televisión Manipulando mi trabajo Diciendo que yo era un agente de la agencia central de información de la CIA Luego, en noviembre de 2021, llegó el ultimátum Me llamaron por teléfono y me dijeron que tendría que salir Si no, iban a terminar de acabar con mi familia y me iban a llevar a la cárcel En enero se mudó a Barcelona, España, con su esposa y su hijo de dos años Al hacerlo se convirtió en parte de una creciente banda de voces independientes Forzadas a salir de Cuba Como la de Wendy Lascano Expósito Del diario de Cuba Ser periodista independiente en Cuba Significa que te pueden citar Significa que te pueden Meter en prisión La presión sobre las pocas voces independientes De la isla Y los arrestos Aumentaron en 2021 Luego de protestas masivas Contra el gobierno Muchas veces nosotros, tengo que decir Desde afuera podemos conseguir más Que lo que pueden conseguir ellos desde dentro Porque obviamente ellos están regulados Periodistas como Jiménez Senoa y Lascano Expósito Dicen que no se arrepienten de haber informado la verdad Jacopo Luzzi, Voz de América Según cifras oficiales Más de 3.500 personas murieron en Estados Unidos Durante los últimos dos años A consecuencia del COVID prolongado Mientras los pacientes esperan tratamientos efectivos Se cuestionan si ellos pueden o no donar órganos Adriana Arevalo nos cuenta Lo que señalan los científicos ¿Puede alguien que tuvo COVID-19 Ser donante de órganos? La respuesta que dan las autoridades sanitarias Es depende Depende de si el donante Tiene o no el virus activo ¿Y qué sucede con quienes siguen Presentando síntomas? Es decir, los llamados pacientes de COVID prolongado El COVID prolongado no parece estar relacionado Con una infección viral persistente Sino más bien con una respuesta inmunológica O con efectos duraderos de una respuesta inmunológica Así que, el trasplante de órganos Debería estar bien con la excepción de los pulmones Pues ya sabemos que el virus se une directamente A las células de los pulmones Pacientes de COVID prolongado De diferentes rincones del mundo Han llevado a las redes sociales La pregunta de si deberían cambiar su estatus Como donantes de órganos El doctor Charles Burden Coordinador de trasplantes de órganos Con vasta experiencia en Estados Unidos Tiene una respuesta concisa No debe cambiar de opinión Sobre su intención de donación de órganos Porque tuvo o tiene COVID O por cualquier cosa relacionada Con síntomas de COVID prolongado Cada donante de órganos Es evaluado en el momento de su muerte Para establecer si sus órganos son seguros Y puedan ayudar a alguien Los especialistas coinciden En que los protocolos de recuperación Y trasplante de órganos Son muy estrictos Y que cada donante Con o sin historial de COVID Siempre será evaluado minuciosamente Adriana Arevalo Voz de América Las Vegas Tras el fallo de la Corte Suprema Que concede a cada estado La autoridad de decidir Si protege el derecho al aborto Mujeres en diferentes lugares De Estados Unidos Buscan borrar su huella digital Y es que si usan Ciertos dispositivos digitales Podrían ser rastreadas Y exponer información Sobre su ciclo de fertilidad Giselle Tobías amplía la noticia Varias mujeres en Estados Unidos Se preocupan ahora En no dejar en internet Información personal Que revele datos De fertilidad y vida sexual Una de ellas es Cara Quien a sus 15 años Prefirió eliminar aplicaciones De seguimiento a su menstruación Lo eliminé porque pase lo que pase No me gusta que mi información Salga a la luz Algunos piensan que no aparecer En internet es no existir Pero hasta que punto La web posee tanta información Que puede tener implicaciones Más extremas Plantea preguntas realmente serias Sobre los límites De la vigilancia digital Y como se puede usar La misma información Para atacar a las personas Incluso Si algunas empresas Cambian sus prácticas De privacidad El problema es que Hay cientos de sitios web Y aplicaciones Que recopilan información Algunas aplicaciones Permiten ahora Utilizar sus servicios De manera anónima Para proteger a sus usuarios Pero la policía Por ejemplo Podría acceder Al historial de navegación Con una orden judicial Lo que incriminaría A la persona En estados que son Altamente restrictivos La policía se acerca Y dice Podemos mirar su teléfono Es posible que no te sientas Segura negándote Especialmente si estás En un hospital Y te están examinando El resultado de tu embarazo Defensores de derechos digitales Han intensificado Su llamado a empresas De tecnología Para que limiten Los datos de usuarios Que recopilan Y almacenan Al tiempo que buscan Impulsar una mayor regulación Del gobierno federal Frente al tema De la privacidad digital Gesell Tobías Voz de América Más adelante El ejemplo Que un grupo de mujeres salvadoreñas Le da al mundo Para hacer frente Al cambio climático Ya regresamos En tiempos de cambios Cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos No refleja lo que vemos Buscamos la verdad A través de la pantalla Cuando nos cuentan Solo una parte de la historia Perdemos la confianza En momentos de crisis Nuestros sueños Esperanzas Y deseos de un mejor mañana Dependen De una prensa libre En la voz de América Te traemos las historias Que la gente Se arriesga a ver Conectamos el mundo Y lo unimos con la verdad En la voz de América Te presentamos El panorama completo Desde Washington Comienzan las noticias En el mundo al día Día a día Desde la capital De Estados Unidos Y donde se producen Las noticias Que más te impactan El objetivo Es llegar al otro lado De la frontera Para pedir asilo La voz de América Te conecta Con el mundo al día Los hechos Más allá De la noticia Para que tomes Decisiones bien informadas En el lenguaje Que quieres Donde quieras Y como prefieras Conéctate con El mundo al día Actualidad Vamos a ver Otra cepa nueva Y otra cepa nueva Análisis En realidad Mucha de esta gente Va a quedar parada de nuevo Y va a ser una tragedia humana Debate La obsesión La obsesión la tienen ustedes Con la información Más allá de los titulares El sistema energético Es algo que se está analizando La inflación Es un problema global 30 y 50 metros Están ya las tropas Su respuesta doctor Todas las semanas Por la voz de América Continuamos con la información En el mundo al día De la voz de América La accesibilidad a los drones Ha convertido en instrumentos Ideales Por ejemplo Para ayudar a incrementar La productividad En las granjas agrícolas Esta es la historia De un veterano de guerra Quien encontró En su propio rancho El renacimiento de su amor Por el campo En parte Gracias a esta tecnología Ángela González Con la historia Si no fuera por los drones Esta pareja de esposos Dueños de la granja Botanical Bites En Provisions En Fredericksburg Virginia Tal vez no hubiese podido Salvar a tiempo Muchos de sus cultivos Los drones nos pueden mostrar Que hay un problema En un área específica Así que ya no tenemos Que salir y examinar Cada uno de los cultivos Podemos salir Y abordar directamente Un área específica Gracias a que ahora Son más accesibles Al bolsillo del público Estos aparatos Están cambiando La manera de cultivar La tierra Y ahorrar recursos Él usa el drone Para descubrir Que nuestros cultivos Están muriendo En un área determinada Eso generalmente Significa que la línea De agua ha sido Masticada por una marmota O algún otro roedor Y sabes Así él puede salir Y reemplazarlo rápidamente Antes de que muera Toda la hilera de cultivos Los esposos Se educaron Con varios cursos De agricultura Y conectaron Con otros granjeros Y ahora son también Expertos en el manejo De los drones Que comenzaron a usar Hace cinco años Creo que los drones Y otras tecnologías No le quitan nada Al lado humano De la agricultura Creo que le suma Porque liberan tiempo Y trabajo para hacer Más y mejores cosas En su finca En algún punto Thomas Robertson Un ex militar Pensó que no regresaría A trabajar en el campo Pero la tecnología Ha hecho más eficiente El uso de su tiempo En la granja Y reafirmó su decisión De volver a cultivar Ángela González Costa América La crisis económica De muchos países En el hemisferio Ha obligado a las familias A separarse Para buscar otros horizontes En Colombia La localidad de Finlandia En el departamento Del Quindío Es conocida como El pueblo huérfano Ante el éxodo De sus habitantes En Colombia Un pueblo llamado Finlandia Destaca por el auge De nuevas construcciones Y el desarrollo De emprendimientos comerciales Pero también Sobresale la preocupación Por el éxodo De sus habitantes A países como Estados Unidos Tras la fiebre del dólar Niños huérfanos Con padres vivos Dejan los niños Los bebés Es obvio Por una situación económica Tan difícil Buscando una mejor oportunidad Y llegan a los 15 16 Hasta los 20 años Ya cuando sus hijos Están grandes Las autoridades De esa ciudad Localizada A casi 300 kilómetros De Bogotá Ven con asombro Los nuevos desarrollos Que pueden atraer La atención de turistas Que buscan Ese rincón De tranquilidad En la nación colombiana Pero a largo plazo Preocupa la ausencia De esos habitantes Que quizás No regresarán Con la crisis Económica Que se viene a dar Desde Finales de los 80 Y principios de los 90 Deciden entonces Quedarse definitivamente En Estados Unidos Residentes del lugar Reconocen que el aporte De sus familiares Que envían remesas Son Los que los han ayudado Con la creación De nuevos negocios Un 80% De las construcciones Que se hacen acá O más Son hechas Por las remesas Del exterior Prácticamente En su totalidad Aparte Pues de que Las familias Un 100% De las familias De acá Casi vivimos De las remesas Del exterior La alcaldía De ciudad afirma Que la solicitud De nuevas construcciones Se ha incrementado Se ha incrementado En 20% Gonzalo Abarca Voz de América Esta historia A continuación Es ejemplar En una zona Costera del Salvador Un grupo de mujeres Trabaja para mitigar El cambio climático Un proyecto Que las ha empoderado Como líderes comunitarias Claudia Saldaña Nos cuenta más Sobre esta iniciativa Proteger los recursos Naturales Es su prioridad Un grupo de mujeres Participa en un proyecto Que busca rescatar Los ríos y manglares Aledaños a seis comunidades De una zona costera En el occidente De El Salvador Todas las que somos Parte de este proyecto Nos han beneficiado Porque hemos creado Aquella concientización En de que no podemos Seguir contaminando El medio ambiente El río Senzunapán Y los manglares Del municipio de Acajutla Son un medio de vida Para muchas familias Pero la contaminación Afectaba la producción De especies Ahora Han logrado recuperarlas Muchas personas Van a pescar Y ya podemos agarrar El guacalito de pescado Irlo a vender Y llevar el sustento A nuestros hogares Las mujeres Han sembrado Más de 8 mil plantas De mangle Y hasta ahora Han recogido Unas 15 toneladas De basura Se recolectaban Enormes cantidades De desechos Más que todo Plásticos Botellas desechables Llantas El proyecto Es financiado Por una organización Que busca preparar Las comunidades Para el impacto Del cambio climático Que causa eventos De emergencia Cada vez mayores En la zona Entonces queremos Que estas comunidades Estén listas Preparadas Para enfrentarse A estos eventos A través de La instalación De sistemas De alerta temprana A través de La limpieza De las riberas De este río Nos ayuda bastante A poder tener Una comunicación Y una organización Como Mujeres Unidas Todas las comunidades Las comunidades También han trabajado En conjunto Con autoridades locales Y elaborado planes Comunitarios De emergencia Ante desastres Claudia Saldaña Voz de América El Salvador Después de la pausa La búsqueda De la justicia Y protección De la identidad Para algunas De las comunidades Más vulnerables En el mundo Los indígenas Ya regresamos Con más Del Mundo El Día De la Voz de América Venezuela 360 Cada semana Por La Voz de América ¿Qué tal desde Washington Comienzan las noticias En el Mundo al Día? Día a día Desde la capital De Estados Unidos Y donde se producen Las noticias Que más te impactan El objetivo Es llegar al otro lado De la frontera Para pedir asilo La Voz de América Te conecta Con el Mundo al Día Los hechos Más allá De la noticia Para que tomes Decisiones bien informadas En el lenguaje Que quieres Donde quieras Y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día En tiempos de cambios Cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos No refleja lo que vemos Buscamos la verdad A través de la pantalla Cuando nos cuentan Solo una parte De la historia Perdemos la confianza En momentos de crisis Nuestros sueños Esperanzas Y deseos De un mejor mañana Dependen De una prensa libre En La Voz de América Te traemos las historias Que la gente Se arriesga a ver Conectamos el mundo Y lo unimos Con la verdad En La Voz de América Te presentamos El panorama completo A paso veloz Estados Unidos Ataca la histórica tolerancia Hacia el uso De los pueblos indígenas Estadounidenses Como mascotas deportivas Por ejemplo Nueva York Acaba de prohibirlo En todas las escuelas públicas Y como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias Con ello Los activistas Buscan aumentar Las conversaciones Sobre respeto E igualdad Una exhibición Sobre estereotipos Indígenas En Washington Ha visto un aumento En el número De visitantes Su curador Lo atribuye En parte A los esfuerzos Para eliminar Las mascotas deportivas De los indígenas Estadounidenses En 2020 Varios equipos Deportivos profesionales Cambiaron sus nombres Los indios de Cleveland Y el equipo de Washington Ahora se llaman comandantes Pero según el Congreso Nacional De Indígenas Estadounidenses Aún hay casi Dos mil escuelas Públicas y privadas Que usan mascotas indígenas Cuando uno indica Que es despectivo La gente lo escucha Pero no piensa Que es ofensivo O racista Así que la discusión Es complicada Casi 21 estados Han tomado O considerado acciones Para prohibirlas En noviembre El Departamento de Educación De Nueva York Ordenó que se eliminen Las mascotas Logos y nombres Para finales del año escolar Debido a los daños psicológicos Que ocasionan Prohíbe a los estudiantes Indígenas Desarrollar su identidad Cultural y autoestima sana A largo plazo Impacta graduaciones Y entrada a la fuerza laboral El Distrito Escolar De Cambridge Nos dijo que continuará Su batalla legal Contra la decisión Y el de Mahonesen Quiere discusiones públicas Antes de decidir Cambiarla sería costoso Y tomaría mucho tiempo No tenemos mucho dinero Si las tribus aprueban Algunas escuelas Podrían conservar sus mascotas Es una oportunidad educativa Para incorporar la historia De la tribu Y la cultura nativa En la discusión Pero en palabras De la activista Susan Sean Harjo El uso de las mascotas No es un crimen Sin víctimas La raíz del problema Es la superioridad racial De un grupo Sobre el otro Verónica Valderas Iglesias Voz de América Washington Una familia hispana En Estados Unidos Aplica técnicas agrícolas Antiguas Como parte de su búsqueda De un enfoque De vida saludable Divalizet Cash Nos presenta A los propietarios De Glory Fields Flores, verduras Frutas y miel Los miembros De la familia Barrera Plantan las semillas Cultivan Y luego cosechan Los resultados De su arduo trabajo Después de comprar Su primera casa Decidieron cultivar Sus productos Pero tenían Poca experiencia Los únicos recuerdos Que tengo De la agricultura Son cuando visitábamos México Con mi abuela Y mi abuelito Los recuerdo Usando la Oz Y no usaban Ninguna maquinaria La familia Barrera Aprendió Sobre métodos Agrícolas Sostenibles Para cultivar Y proteger La tierra En Glory Fields Utilizan métodos Antiguos Que no requieren Maquinaria pesada Ni fertilizantes Comerciales Por supuesto Está el componente financiero No queremos comprar Maquinaria Demasiado costosa Pero al mismo tiempo No queremos Perturbar la tierra Y somos conscientes De la erosión Los Barreras Dicen que algunos Miembros de la familia Dudaron de su plan De negocios Pero eso solo Los animó A seguir adelante Hay una necesidad Y un interés De la comunidad Tanto en las flores Las hierbas Y la comida Y que estamos creciendo Así que ha sido Una forma de conocer A nuestros vecinos A aprender sobre Nuestra comunidad Y también aprender Sobre lo que es saludable Y bueno para nosotros Diva Lizette Cash Voce América Washington En la historia A continuación Vemos como la naturaleza Le da un respiro A las adversidades sociales Que enfrentan Los habitantes De Caracas En Venezuela Expertos en el estudio De las aves Han documentado La existencia De 27 especies De colibríes Su presencia Es un oasis Natural para los Caraqueños Como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal La tarde está por terminar En Caracas Y el agudo silbido De los colibríes Comienza a escucharse En los jardines Topotepuy Un centro ecológico Para la observación De aves Y conservación De bosques Que se levanta Entre las montañas De la capital Venezolana Caracas Es una ciudad Caótica Es un caos Bulliciosa Es un desastre Anárquica Pero si hablamos De naturaleza Caracas Es una ciudad Mega diversa Es una de las ciudades Más biodiversas Del mundo Desde el balcón De su apartamento En un céntrico Vecindario de Caracas El chef Tomás Fernández Se deja seducir Por el sonido Y las alas multicolor De los colibríes Que visitan sus ventanas Caracas Es una ciudad Privilegiada Para las aves Y en el caso De los colibrí De las 100 especies Que hay en Venezuela Caracas tiene 27 De las ramas De los árboles De los jardines Topo Tepuy Cuelgan bebederos Donde los colibríes Llegan en bandada Para comenzar Una ruidosa batalla Por el agua Hay ornitólogos En que no están De acuerdo Con los bebederos Para colibrí Pero hay opiniones Para otros ornitólogos Y para observadores De aves En que no hay problema Un colibrí Puede visitar En el bosque normal Entre mil A dos mil flores Diarias Para alimentarse Esto es solamente Un complemento más Y no está No se está perturbando O no se está Cortando Su función De polinizadores En Venezuela También se les conoce Como tucucitos Estas aves Son endémicas Del continente americano Y pueden mover Sus alas Hasta 70 veces Por segundo Lo que les permite Huir fácilmente De sus depredadores Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas Caracas Al volver Los alcances De una de las tendencias Más populares En las redes sociales Y en el mundo digital Las selfies Ya volvemos En tiempos de cambios Cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos No refleja lo que vemos Buscamos la verdad A través de la pantalla Cuando nos cuentan Solo una parte de la historia Perdemos la confianza En momentos de crisis Nuestros sueños Esperanzas Y deseos De un mejor mañana Dependen De una prensa libre En la voz de América Te traemos las historias Que la gente Se arriesga a ver Conectamos el mundo Y lo unimos Con la verdad En la voz de América Te presentamos El panorama completo Desde Washington Comienzan las noticias En el mundo al día Día a día Desde la capital De Estados Unidos Y donde se producen Las noticias Que más te impactan El objetivo Es llegar al otro lado De la frontera Para pedir asilo La voz de América Te conecta Con el mundo al día Los hechos Más allá De la noticia Para que tomes Decisiones bien informadas En el lenguaje Que quieres Donde quieras Y como prefieras Conéctate con El mundo al día Actualidad Vamos a ver Otra cepa nueva Y otra cepa nueva Análisis En realidad Mucha de esta gente Va a quedar parada de nuevo Y va a ser una tragedia humana Debate Es la obsesión La obsesión la tienen ustedes Con la información Más allá de los titulares El tema energético Es algo que se está analizando La inflación Es un problema global 30 y 50 metros Están ya las tropas Todas las semanas Por la voz de América La popularidad De tomarse una selfie No distingue Edad ni sexo Casi nadie se puede resistir A esta forma De autorretrato digital Tanto es el auge Que en Estados Unidos Existen locales Como el mundo del selfie Con espacios Para tomar la mejor foto Con la iluminación Y el fondo Perfectos Katherine Rivera Tiene la historia Una manera muy popular De tomarse fotos Es la selfie Posar de frente a la cámara Con una mueca Sonrisa O cualquier expresión facial Para lograr un autorretrato Inmediato Gracias a la tecnología Ahora esta práctica Sin apuros Sin apuros Y eso sí Mucha espontaneidad Los visitantes De estos establecimientos Localizados en varias ciudades Estadounidenses Se desconectan Por un rato De la rutina diaria Confieso que personalmente No soy una gran creadora De contenido Pero entiendo el poder Y la influencia Que tienen la fotografía Y los videos Colocados en las redes Y en la sociedad Es una forma genial De promocionarse Comunicarse con otros Conectar comunidades Entre sí Y es algo que cualquiera Puede usar Bien sea con motivos De la cultura pop Nostalgia O la creatividad Del visitante El recorrido En este museo Promete diversión Y eso sí Unas muy buenas fotos Los amantes De este tipo De fotografía Ven en una selfie La oportunidad De mostrar al mundo entero Quienes son realmente Para La Voz de América Katherine Rivera Así llegamos al final De esta emisión Del Mundo al Día De La Voz de América Encuéntrenos En las redes sociales Como arroba Voz de América Les informó Angélica Herrera Hasta la próxima La Voz de América 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 La Voz de América